Hola a todos y todas. Mi nombre es Felipe Alfaro. Soy el jefe de carrera de Psicología, una carrera de las Ciencias Sociales que tiene un sello formativo centrado en las necesidades del territorio y con un equipo de profesores que están muy emocionados de recibirlos. Quiero desearles un muy buen año 2024. Estoy muy ansioso de conocerlos en marzo y espero que podamos tener una relación de cooperación. Bienvenidos a la Universidad de Aixem.